Si hay que bailar flamenco, si hay que bailar flamenco, si hay que bailar hindú, si hay que bailar un lento, bailar un lento, si hay que bailar el chumichurri, bailar el chumichurri, bailar todo lo que hay que bailar, no hay música, baila igual. El día de hoy en Que Madrazo tenemos como invitada a Meteora, Fontana, Señora, Señorita, bueno perdón, Señorita, Italiana, de Verona. Su pasta favorita es el espagueti espinacci, le gusta bailar aunque no haya música y casada, divorciada, bueno casa, casada, uno, divorciada 25, ¿cómo no entiendes? Casada un año y divorciada 25, ok, entonces estuvo casada, duraste un año casada, ok, duró un año casada, tiene una hija, de 26, ¿de ese matrimonio? Claro, con su cuenta, uno casada, 25, divorciada, hija 26. Bueno, pues ahora les platico un poquito más para que conozcan a Meteora, Fontana, es de esas personas que ves de repente, pum, en la vida en una fiesta y dices, ¿quién es? Es como un magneto, la quiero conocer, justo así me fui sobre ella, y yo creo que nos habíamos conocido de otra vida, Meteora, porque el abrazo que nos dimos fue como... Como diciendo, pues, ven aquí, ven, abrázame. Como que nos reconocimos con ese abrazo, justo. ¿Y de dónde hablas español? ¿Por qué hablas español? Porque estuve viviendo, pues, 27 años, todo va con esto, ¿verdad? En España. Ah, pero entonces, ¿de dónde era ese hombre? Madrid. Ah, por eso aprendiste español, mira, pues, qué rápido, en un año, rápido, tuvo una hija y aprendió español. Aprendí antes, en tres meses. Claro, llegué en plena movida, en la movida, o hablas, o bailas, o lo que sea. Llegaste a España en la movida de los ochentas. Sí, sí, claro. Ok, ¿y cuál era tu canción favorita? Uno de los chochonis, decía, me molan, me molan los negros, me molan los chinos, me molan todos. Sí, los chochonis eran un grupo de mujeres locas y yo era su gogó. ¿Qué? ¿Eras gogó? ¡No! Sí, los ochentas eran la gogó de las ochentas. Siempre había querido conocer una gogó de esa época, o de los sesentas o tal. ¿Cómo bailaban? Siempre me imagino como que se tapaban la nariz y se hacían como que se ahogaban. De los sesenta, tesoro, eso de los ochenta. No te equivoques. Por eso dije que siempre he querido conocer de los sesentas o de los ochenta. Yo no soy. Los de los sesentas son los que, bueno, los ochentas, ¿cómo bailaban? Eh, pero depende, pues, estas eran todas, pues, unas chicas muy contestatarias, muy revolucionarias. Ni era el nombre de las chochonis, que tenían todas canciones muy feministas. Eran cinco chicas, además, y eran todas peludas. Estaban contra las depilaciones y salían con una maquinita de afeitar enorme. Y se llamaban, pues, osas amorosas y a de pelos. Yo estaba ahí, pues, bailando con ellas, haciendo shows. No hablaba español, pero bailaba. ¿Te pagaban por dar estos shows? Bueno, en los ochentas no pagaba nadie, pues, como ahora. En los ochentas no pagaba nadie. Pero sí que se divertía mucho la gente. Ahora tampoco pagan y la gente se aburre, ¿sabes? Pero bueno, a ver, ¿qué se tomaba la gente en los ochentas para agarrar esa movida? Pues, ese nada. Psicotrópico. Bueno, para el psicotrópico, pues, hacían. Puede ser, tú cantas, sí ven conmigo. Tú bailas, sí ven conmigo. Venga, bailamos, cantamos. Hubo cantidad de grupos y de artistas porque la gente hacía. No había cursos. El curso era la tabla. Era actuar, hacer. Añadova porque cámara en mano empezó a filmar a sus amigos. Y eso todos. Es cierto que en Italia a mí siempre me ha llamado la atención estas mujeres que sí existen, que tienen el pelo rosa y tienen el pelo verde y que ves que son señoras super fashionistas y tal. Señorita. Bueno, perdón, es señorita. No existen en México. Entonces, ahora que Meteora Fontana está viviendo en México, quiero que les platiques, que le hables a esas señoras que deben de ser más libres, que deben de estar despreocupadas, que deben de ser más... Ellas mismas, sin más, no tienen que preocuparse de lo que dicen los demás, de lo que dicen los periódicos. Tienen que vestirse como si se encuentren cómodas. Si se encuentren cómodas con la falda larga, falda larga, corta, corta, con el moño, con el chongo, chongo, con el... Pero como quiera, hay que ser libre y fácil. No, pero un día vas a tener que venir a quemadrazo a darnos clases de chongos, de moño. Vale, vamos a... Ya he dado, a él estoy dando. Cuando una chica me pregunta a mujeres, yo... Rápidamente, de repente, pues, que hay muchos chongos por ahí. Si el chongo significa libertad, vamos con el chongo. Todas de chongo. La movida de los chongos. Eso. La movida de los... Sí, por ahí está muy bien, ¿eh? Como un signo de liberación también. Ahora dime una cosa. Cuando existe... Siempre tengo esta pregunta. Cuando existe un personaje, así como tú, ¿no? Y de repente conoces a alguien y dices, bueno, nos tomamos una copa y después te vas al tru-cu-trú. ¿Qué pasa cuando se quita ese personaje? Cuando llega un meteoro y se quita los lentes, se suelta el moño, el chongo, y es esa mujer. Pues... Sinceramente se quedan fascinados. Sí, porque estoy muy mono con el pelo suelto también. Es que el otro día, que estábamos en una fiesta, se acercó un fotógrafo, pero así, de entrada y le dice, oye meteora, yo te quiero hacer fotos desnuda. Y yo pensé que le iba a tomar como un insulto. Y yo, claro, por supuesto. ¿Cómo fue? Sí, pues, ¿cómo no? Además, claro, una mujer de mi edad, normalmente no es muy común que un fotógrafo venga y le pida de desnudarse. Claro. Entonces, están focalizados en los cuerpos jóvenes, perfectos. Exacto. Y con chicas así, ¿no? Entonces, pues, digo, sí, ¿por qué no? Cada una tiene que querer su cuerpo, tiene que amar su cuerpo. Claro. Igual se tiene 20, 30, 50, 80, 90 años. Claro. Es el cuerpo que tiene. Y cada época, cada edad tiene su belleza. Entonces, pues, nada, espero que este fotógrafo me haga pronto estas fotos. Claro. Porque es una experiencia muy interesante. Me lo imaginé de repente como tirada en un diván, como una maja con el pelo suelto. Así lo harías, ¿no? No. Desnuda, obviamente. No, desnuda, no. Yo pienso que este fotógrafo es más contemporáneo. Pienso que vamos a hacer algo menos clásico. Yo no soy clásica, ¿eh? Me gusta investigar, me gusta ver lo que hay. Y este chico, he visto sus fotos, son muy interesantes. Por eso voy a decir que sí. Claro. Me voy a poner en un sofá, la ángida y en plan sexy. No, no. El sexy va a estar, pues, en un cuerpo maduro, ¿sabes? Exactamente, claro. Mejor no hace falta nada. Mejor así, ¿no? Así, como estoy, sin rojo, pues, igual no hace falta. Claro, desnuda. Libre, como dijimos, libre. Sí, libre, libre. La movida sí me gusta, la movida sí me... Quería ver este chongo, esa prueba de baile. Va, prueba de movimiento. Si se mueve el sombra, que estoy muy emocionada. Bueno, pues, qué divertido conocer a Meteora. Es que también, si tus papás te bautizan como Meteora, o sea, ¿qué puedes esperar de la vida? Nada, pues, tienes que mantener el flow, porque si no, ¿sabes? Y la Meteora tiene que estar arriba. ¿De dónde se les ocurre este nombre? Pues, de Meteora, en Grecia. Meteora es un lugar muy especial. En Grecia están, hay como rocas, que se llaman meteoritos, que significa en griego caída del cielo. No sé si me explico muy bien cómo ha llegado. Pues, así la conocí, como caída del cielo. Es como un meteorito de energía. Sí, con él también. Nos divertimos mucho. Pues, qué gusto tenerte aquí en Quemadrazo, Meteora. Definitivamente tienes que regresar para enseñarnos a preparar la espagueti espinacci. Va bien, y el sonido móvil también. Claro, exactamente. Ya tenemos dos citas próximamente con Meteora Fontana aquí en Quemadrazo. Un gusto compartir con ustedes y que la conozcan. Muchas gracias. Bravísima. Bravísimo tú, bello mío.